Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde más en una nueva edición de esta serie de debates que hemos venido a llamar Meet the Experts y en la que, bueno, desde un punto de vista muy abierto, con la que creemos que son la gente más interesante de cada temática, pues intentamos abordar ese cruce que hay entre la tecnología y otras facetas de la sociedad que hoy va a ser el sector audiovisual, el sector de la creación de películas, de series de televisión, de nuevos contenidos o de formatos nativos online, pero también su distribución, su modelo de negocio y cómo al final los ciudadanos, los usuarios accedemos a ello, los compartimos, los disfrutamos y en definitiva nos aproximamos a este mundo. Nos acompañan esta tarde, pues empezando por mi derecha, a ver si lo digo bien, Mari Carmen Fernández, que es la directora de Total Channel, seguramente uno de los proyectos más innovadores y excitantes alrededor de la tele online. Nos acompaña a su lado Gonzalo Martín, que es director socio en Territorio Creativo, que es una de las agencias de referencia en el mundo de medios sociales y además Gonzalo es un analista histórico del sector desde su anteriormente llamado blog La Nueva Industria Audiovisual. Bueno, ahora GonzaloMartín.tv, correcto, ¿no? Vale. Bueno, a mi lado tenemos a Nacho Monge, que es el director de marketing de la categoría de televisión en Samsung, el que también podemos considerar como el fabricante que más fuerte ha apostado por el concepto quizás de Smart TV, de integrar la experiencia de internet dentro de la propia tele. A mi izquierda tenemos a Pablo Romero, que es director de contenidos de Jombie Digital Plus, que es, bueno, digamos, la gran apuesta del pago por contenidos procedente de una televisión tradicional a través de internet. A su lado tenemos a Monel Cristóbal, productor, entre otras cosas, de una película maravillosa que tenéis que ver todos, que se llama Rugas, pero verla después de Meet the Esper, por supuesto. Y por último tenemos a Napoleón Fernández, que es el director de, bueno, entre otros proyectos online como Game Infantil, pues de Family Yes, que es una network de YouTube, que yo creo que es un director de televisión, pero todavía no se le llama así, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos a la presencia y al esfuerzo que han hecho todos, también a todos los que habéis venido presencialmente, a todos los que estáis en el streaming. Os recuerdo que tenemos un hashtag que es MTE Cine TV, MTE como acrónimo de Meet the Experts, y voy a empezar rapidísimo a darle la palabra a mis compañeros de mesa de debate intentando hacer una petición. En las mesas de esas personas siempre se tiende a que si nos enrollamos mucho, se hable de muy pocas cosas, nos quedemos en la primera ronda de debate, por eso os voy a pedir una primera pregunta que yo creo que interesa mucho y comentario de chat acá, de blog de cine, de Baya Tele o de cualquier otra comunidad online, están eternamente presentes. ¿Por qué no tenemos nuestro Netflix? ¿Cuál es el principal motivo que esa expectativa que tiene el usuario, que tiene el consumidor de nuestro producto audiovisual, por qué esa oferta en tiempo, catálogo y precio que tiene el usuario en expectativa? ¿Por qué creéis que todavía no se ha cumplido? ¿Un factor que vosotros penséis que explica esta situación o por qué el usuario está equivocado? Esto también puede ser una de las respuestas. Empezamos por ti, Maricarmen. Hola, buenas tardes. Creo que están confluyendo una serie de factores en los últimos tiempos que no ayudan al desarrollo de ningún negocio en general y evidentemente la coyuntura económica no acompaña y la forma en la que compañías multinacionales consolidadas se acercan a los mercados europeos pues es conocida por todos. También creo que hay un factor importante que es la consolidación tecnológica y la madurez del sector en el que nos movemos por lo menos en el entorno del modelo de negocio de Total Channel. Estamos hablando de tecnologías emergentes que se están consolidando, economías de escala que aún no han llegado y que todo esto hace que cómo acercamos la oferta al público final se pueda haber ido concretando en los últimos tiempos pero queda mucho camino por recorrer. O sea, continuamente estamos mejorando y planificando mejoras tanto desde el punto de vista de la calidad del servicio que ofrecemos en cualquiera de nuestras compañías como desde el punto de vista de la usabilidad que tienen esos servicios y creo que estamos en el momento adecuado en el lugar apropiado. En España la televisión de Pau y el modelo de negocio de la comercialización de contenidos en general está suficientemente virgen aún para que todos podamos explorar y desarrollar nuestras compañías y nuevos modelos de explotación alrededor de la comercialización de contenidos. Gonzalo, tú también piensas que queda poco. Sí, no, yo lo haré muy deprisa. A la pregunta tuya hay varios factores pero yo creo que hay dos los más gordos. Uno, los derechos, tanto en tiempos y en costes y el otro lo difícil que es meter que existe una opción online en la mente del consumidor promedio. Es decir, no es algo conocido por toda la población. Por resumirlo muy rápido. Rápido y corto. Bueno, Nacho, vosotros tenéis mucho acuerdo con realmente agregadores de contenido y productores de contenido. ¿Veis que la demanda está satisfecha? Es decir, que esta visión de que queremos un servicio más barato con más catálogo y con la ventana de producción antes se puede dar. ¿Cuál es? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho anteriormente. Estamos en una fase muy temprana y a lo que estamos y a lo que nos dedicamos en Samsung es primero en educar al consumidor en la existencia de calidad. Yo creo que lo que tenemos que trabajar toda la industria es en proveer al consumidor en contenidos de calidad y con una calidad tanto de los contenidos como en el visionado. Porque si de algo hemos adolecido en este país es de tener la infraestructura necesaria para poder reproducir contenidos de calidad en streaming. Para mí esos son los dos. Para mí, primero el propio término Netflix. Yo creo que Netflix es un mito que lo estamos alimentando en foros como este. Es un mito muy significativo porque representa una manera diferente de entender la televisión. Y si la pregunta fuera, ¿existe ya una nueva manera de trabajar con los contenidos televisivos? Yo diría, flagrantemente sí. ¿Pero coincide con el mito Netflix? Yo, flagrantemente no. Porque un mito, por definición, no es algo abarcable. Y empezando esa premisa, la pregunta sería, bueno, ¿y qué es este mito de Netflix? Bueno, pues es exactamente el cargarnos el modelo de televisión que hasta ahora conocíamos en este país, que es la televisión lineal. Y empezar a pensar en la televisión como servicios de descargas. Y en ese sentido es muy parecido a lo que llevamos haciendo en este país hace tiempo en Internet. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿y por qué la industria de televisión no se ha dado cuenta de que este era el comportamiento del usuario? Y ahí lo que diría es, nos ha pillado con el carrito del helado. Directamente. Hay que hacer un mea culpa. No, la industria, en sus términos más amplios, derechos, distribuidores y toda la cadena que conforma la industria, están cinco años tarde respecto a Netflix. Y creo que hoy en día se están creando los cimientos para que tengamos un Netflix. Lo que pasa que no se llamará así y será de otra manera. Pero si la pregunta fuera, por ejemplo, a Jumbi, contenidos de la calidad de la que hablábamos antes, como puede ser Homeland, y como está Joaquín por ahí, que es responsable de contenidos de Fox, lo puedo decir muy abiertamente, Homeland, señores, estaba a las 24 horas distribuido online en este país, en un sistema absolutamente legal, nada sospechoso, para disfrutarlo por parte de la comunidad de usuarios en este país. Pero era desconocido. Por lo tanto, yo creo que si tenemos a Netflix, no se va a llamar así, porque Netflix es un mito, pero estamos más cerca de lo que estábamos pensando todos. Bueno, aprovecho para decir que hay un artículo en chat acá del año pasado, que se llamaba, por favor, desmitifiquemos a Netflix. Lo cual, bueno, yo creo que es un punto que no se ha sobreentendido que Netflix era equivalente a primera ventana de explotación cuando eso realmente no sucede. Y además, en la entrevista, Cristóbal, que te hicieron un blog de cine, es algo que tú remachabas. ¿Cómo es esta, de todas maneras, brecha entre la expectativa del usuario de Internet medio, quizás, que no es toda la población, sino ese sesgo que decía Gonzalo, de usuario de Internet, y la oferta de contenidos que tiene la industria ahora en Internet? Sí, yo creo, efectivamente, como digo en esa entrevista, vaya por delante que admiro a Netflix, admiro a Rick Hastings, todo lo que ha hecho, pero es como, digamos, estamos confundiendo fútbol americano con rugby. Y hablando de las ventanas, una cosa es el producto de estreno, y otra cosa es el producto de catálogo. Y Netflix es catálogo. Netflix es subscription video on demand, que va al final, y un estreno en Netflix puede tardar 12-18 meses. Otra cosa es que hagan experimentos como House of Cards, para competir con HBO, pero Netflix, al fin y al cabo, es catálogo, y como tal, es la última ventana de explotación. Otra cosa es el BOD transaccional, que es decir, que nosotros alquilamos la película por 3 euros, y la mitad va al productor, la mitad va al proveedor de servicio, pero eso no es exactamente Netflix. Y es verdad que hay que trabajar mucho, es verdad que tenemos un poco mitificado a Netflix, pero yo me quedo con la parte buena, digamos que hay una demanda, hay un público educado en consumir contenido online, lo que hay que hacer es acabar con el gratis total, para permitir que haya un desarrollo natural del vídeo en internet. Lo del gratis total yo creo que luego va a salir más, porque también es una de las situaciones de debate intensas, en este tipo de foros y en cualquier otro. Pero, Napo, tú que eres puramente over the top, y creo que es el que menos relacionado está con la industria. No me ha gustado lo de que Netflix es un mito. Yo conozco, bueno, tengo cinco amigos, seis familiares, en Estados Unidos, Brasil, y otros países, y se han dado de baja en el Canal Plus de la vida para estar con Netflix. Es una, yo creo que es una forma distinta, y yo creo que no es un mito. Netflix no está en España, no es porque los derechos y tal, es porque aquí vivimos un duopolio de dos empresas que controlan las televisiones en España, los canales en España. Entonces, Netflix ha tenido problemas para entrar en España. Es muy raro que Netflix pueda entrar en Perú, Colombia, pero que no pueda entrar en España. ¿Es un problema tecnológico? ¿O es un problema que aquí hay dos televisiones intentando quitar el retraso tecnológico que tenía durante su oferta? Eso yo creo que pasa. Me encantaría entrar al trapo. Cualquiera que piense que Netflix no es capaz de entrar en este país por la fortaleza de la industria televisiva, a mi juicio, alguien que no está midiendo muy bien... Es legal. No, pero vamos a ver, ¿me podéis decir un mercado más maduro bajo el punto de vista de la industria televisiva que el americano, con toda la oferta que tienen, con el músculo, con la producción y tal. Y Netflix ha barrido en el mercado americano. Sí, perdona, hay uno quizás más difícil. No, un momentito. Hay quizás uno más difícil todavía, el inglés. Y ha vuelto a meterse. Es decir, no hay ninguna razón bajo el punto de vista de que es que en España no les hemos hecho hueco. A Netflix no le hace hueco nadie. Netflix se gana su propio espacio porque corresponde a la televisión de una nueva generación. La ley y los políticos se pueden crear una... En absoluto, estás sobredimensionando la capacidad de los políticos y de la industria ante fenómenos generacionales. Y Netflix, sobre todo, representa una manera de entender la televisión como no lo ha representado nadie antes y se dirige a un tipo de público completamente diferente a los que veían la televisión, que por cierto van envejeciendo. Entonces, de verdad, no hay industria que sea capaz de frenar eso. Si alguien aroga algún tipo de potestad a la industria de televisión española, está, de verdad, sobredimensionando la capacidad que tenemos porque industrias más potentes, como la es la americana o la inglesa, no les ha sido suficiente para frenar un fenómeno como este. Bueno, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, son un ejemplo de libre mercado, creo. España, no. Bueno, por no anclarnos en la palabra Netflix, pero yo creo que aquí subyace un debate que es el de las ventanas de explotación. Es decir, esa... Yo voy a decir entelequia, pero bueno, hay que debatirlo. Es decir, siempre ha existido la ventana del estreno en cine, que luego llegaba el DVD, y que luego llegaba la tele de pago, y luego llegaba la T. Es decir, existía un esquema de distribución muy controlado. Lo que ha pasado en los últimos años que hemos visto, que realmente, bueno, en cuanto estaba el screener disponible, estaba el DIVEX o estaba el tal, esa ventana de explotación para esta generación, pues dejaba de tener sentido. Lo quiero ver en cuanto esté la expectación hecha. Se estrenaba Atar, quiero verlo hoy. Ahí, y en trocando un poco con el debate que teníais, hay un status quo muy establecido, es decir, quien tiene mejor ventana de explotación ahora mismo es Digital Plus en España, probablemente de la oferta televisiva más allá del pay-per-view. ¿Existe un status quo muy establecido? ¿Esas ventanas de explotación es posible que se muevan? ¿Vamos a ver movimiento? ¿O las justificaciones que realmente para que se pueda producir avatares que tienen que existir todas? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo de una manera muy clara. Igual que Netflix arrancó en su mercado sin meterse en la ventana de explotación de la televisión de pago, y me parece que todos estaremos de acuerdo que Netflix arranca desde una posición de diálogo. El producto que está desclasificado ya porque ha pasado por todas las ventanas, el DVD, la televisión de pago, la televisión en abierto, y llega al catálogo. Y es de ahí de donde ha nacido Netflix. Lo que pasa es que después ha crecido y efectivamente son excelentes mercadotecnicos y se ha metido con House of Cards y nos está cambiando ahora los esquemas a todos. Pero nace desde el catálogo y no ha tenido ningún problema con las ventanas actuales del sistema en tener éxito. Por lo tanto, es verdad que existen ventanas, es normal porque es la manera que los productos audiovisuales se genera valor, no lo voy a defender, lo único que estoy haciendo es una descripción, y se puede crear valor en ese estadio del catálogo. Es el long tail que venimos todos hablando desde que Chris Anderson inventó esta referencia para referirse a distribución digital. Nada nuevo, lo que pasa es que ha llegado a la televisión y lo ha ofrecido. Y Netflix ha sido el primero. Pero vuelvo a la pregunta. Las ventanas. Digital Plus, efectivamente, no voy a ser yo, también Imagenio, también Ono, es decir, la televisión de pago en España disfruta de una ventana preferente sobre las otras. Está pagando y está generando una serie de beneficios a la industria. ¿Eso está cambiando? Sí, radicalmente. Las ventanas se están acortando. Incluso, en los modelos que enríe sentido, están desapareciendo. Ahora mismo, la ventana de cine se está encogiendo. La ventana del DVD ya coincide con la del pago por visión. Es la misma. Y la televisión de pago ha cortado su ventana y ya está a nueve meses del estreno en sala. Y además, vemos muchas experiencias como la de Carmina O'Revienta o El Cosmonauta, muchas producciones que arrancan en un modelo que no contemplan las ventanas. Por lo tanto, yo sí que creo que van a desaparecer las ventanas o al menos se van a modificar tal y como las conocemos hoy en día. Yo llevo 12 años haciendo películas como productor y las ventanas cambian cada seis meses. Además, es como si tuvieras un autobús donde cada vez entra más gente y además todos quieren el asiento 1A. Y tú como productor eres el que tienes que ir repartiendo los tickets y de repente Canal Plus me dice No, no, yo primero, yo primero. Y la verdad es que es todo un poema. Pero yo creo que el tema de las ventanas depende de los tipos de películas. Yo creo que el blockbuster sí que todavía se favorece de un sistema de ventanas más estándar. Y luego hay otras películas que pueden utilizar unos sistemas de estreno simultáneo. Por ejemplo, hay una película que se llama Behind the Candelabra, que es la última de Soderbergh, producción de Jerry Weintraub, que se va a emitir en HBO y luego se va a explotar de una manera tradicional en el resto del mundo y que está en competición en Cannes. Con el tema de las ventanas te quiero preguntar una cosa, Cristóbal, que a veces sucede una cosa curiosa, que es la ventana del... ...un mes y de repente hay unos meses en los que no podemos ver la película. Lo cual no deja de ser un poco contraproducente, es decir, quiero verla, pero realmente como está la ventana muy establecida del cine, pero lo han sacado. No, pero el problema no es que esté en la ventana del cine, el problema es que no puede entrar los siguientes. Y luego también es trabajo del productor. En cuanto Arrugas dejó de estar en cines, estaba en cuatro operadores de Video On Demand. O sea, lo que ya no hay que dejar es que la película deje de estar disponible por A o por B. Ahora está en Jumbi, luego pasará a Televisión Española, pero también es verdad que hay ventanas que ponen mucho dinero y hay ventanas que todavía no aportan. Hablando de ventanas y de controlar derechos, creo que todo el channel tiene una experiencia, bueno, reciente, reciente, reciente. ¿Cómo un novato, entre comillas, a pesar de que tiene mucha experiencia en el sector, puede llegar a llegar a acuerdos con las grandes? ¿Es verdad que hay posibilidad de hacerse hueco? ¿Necesitáis ser muy grandes y tener mucha inversión? ¿Cuál es el escenario actual de esta partida? Pues como decías, indudablemente yo creo que el reto en los últimos meses no ha sido el reto tecnológico, sino el ser homologados por las empresas de referencia del sector. Este sector es un sector, como bien decís, muy consolidado, con tendencia a la estanqueidad, pero lo que hemos conseguido ha sido, pues a base de pensar fuera de la caja, de proponer alternativas, de hacer, de dejar constancia, o hacerles ver que realmente el sector no va a evolucionar si no hay cierto nivel de garantías de innovación, de asumir ciertos riesgos, es cierto, la mayor preocupación de las majors es cómo modelos de negocio, como el de Total Channel, iban a interferir en sus modelos de negocio tradicionales. Pero bueno, ha sido una ardua lucha y finalmente la hemos conseguido. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de capacidad de innovación y de proponer modelos de negocio alternativos. Bueno, tenía también, bueno, para Nacho, tengo dos preguntas. Una, ayer, no, ayer no, antes de ayer, estábamos todos los del mundo de la tecnología emocionadísimos con lo de la Xbox One, que decían que iban a ser el centro del entretenimiento en el salón. ¿Cómo se ve eso desde Samsung? Esa es la pregunta fácil. Bueno, yo creo que se ha demostrado durante muchos años y es que el televisor siempre ha sido el centro del entretenimiento familiar y el meter toda la tecnología de Smart TV, el meter todos estos contenidos, lo afianza mucho más. Para mí, el televisor, evidentemente estoy en Samsung, defenderé siempre que el televisor como centro del entretenimiento familiar, no solamente por los contenidos, todo el tema de conectividad entre los diferentes dispositivos. Estamos en ello, llevamos mucho tiempo y yo creo que seguiremos desarrollando el concepto este, estoy seguro. Y luego hay otra inquietud que a veces flota entre, digamos, los actores tradicionales cuando llega una tecnológica al mundo de los contenidos. Históricamente, se ha visto como Amazon, Apple, han pegado un bocado muy grande en todo el negocio alrededor de los contenidos y luego actores como Samsung, por ejemplo, tienen una labor con una naturaleza casi, podemos decir, doble. Por un lado, tenéis a Wacky, tenéis a Filmin, tendréis a Total Channel en un momento, tenéis a Jombie, le dais la ventana también a muchos partners, pero luego también tenéis el Samsung Hub, en el que poco a poco os vais posicionando también como otro distribuidor más de contenido. Ese equilibrio es posible, vais realmente a apostar por una de las dos carreras, la vais a mantener doble, ¿cómo lo veis desde Samsung? Aquí en definitiva lo que se trata es de ofrecer al consumidor contenidos de calidad y Samsung va a apostar por ello sí o sí, tanto con los proveedores y con los partners que tenemos actualmente, que has mencionado antes, como Canal Plus Jombie o la gente de Wacky o ya sea a través de contenidos propiamente de Samsung. Samsung va a seguir trabajando muy a largo plazo y con muchísimo esfuerzo en los desarrollos de contenidos, desarrollo de aplicaciones, tanto a nivel local como a nivel internacional, siempre buscando lo que os he comentado, la calidad de los contenidos que es lo que al final el consumidor está demandando. O sea, no está tanto el tema en meter contenidos en el hogar, sino en meter contenidos de calidad. Si metes contenidos y el consumidor al final no los valora, no vamos a conseguir que esto cambie, hay que meter contenidos de calidad. Yo estoy en la calidad que es una de las banderas que nosotros enarbolamos desde hace tiempo. Creo que es una palabra resbaladiza porque cambia su sentido a lo largo del tiempo. Calidad, cuando no había mucha variedad, era variedad. Yo creo que la palabra calidad hoy está identificada con libertad para escoger lo que yo quiera porque cuando te subes a este concepto de la calidad como un patrimonio de mi criterio, el del individuo y no el del programador de televisión, la ecuación de la televisión cambia radicalmente. Y me explico, antes la calidad en un sistema de televisión lineal era un programa excelente a la hora que el programador decidía. Y hoy la calidad es el programa excelente o no, lo digo yo, porque soy el que lo escojo. Y lo que creo que ha hecho muy bien Samsung es sumarse a esta nueva manera de entender la televisión y darle la potestad de decir lo que tiene valor y calidad se está poniendo más cerca del usuario en vez de más cerca del que tiene la distribución de los contenidos. Y esa manera de entender la ecuación de la televisión yo creo que es lo que es nuevo y por la razón por la que yo le auguro un gran éxito a Samsung o a cualquiera que trabaje con la industria televisiva desde este punto de vista. Por lo tanto, el tema de la calidad hay que entenderlo en cada momento. Son propuestas diferentes a lo largo del tiempo. Bueno, una pregunta. sobre calidad. Sobre calidad. Ayer, la imagen más importante del día, más distribuida, la peor de todas fue del terrorista en Londres con machete en la mano. Lo grabó una persona en la calle. Ante ayer, el huracán, el tornado en Oklahoma, las imágenes más impactantes, más importantes, ¿quién lo grabó? Pues gente con su móvil. Entonces, a veces, eso, no sé qué es la calidad en sí, pero la distribución de las imágenes, la distribución de los contenidos hoy en día va rompiendo todas las ventanas. Entonces, nunca sabes de verdad a la hora de decir qué es calidad. Una pantalla de 60 pulgadas con una resolución o una imagen cutre en móvil. Nunca se sabe. Es que me da igual la cámara, lo que importa es el contenido. Da igual. La Nubel Bag nació en blanco y negro en 16 porque eran las cámaras que se utilizaban y las cámaras que tenían disponibles. Una de las decepciones hasta cierto punto con Internet es que yo creo que Internet ha dado pocos Fede Álvarez. Fede Álvarez fue un chico en Uruguay que hizo un corto que se llama Ataque de Pánico sobre un ataque de alienígenas en Montevideo. Maravilloso. Yo creía que Internet iba a traer más Fede Álvarez como una persona en Montevideo hace un corto de siete minutos con efectos y con un valor de producción tremendo que se convierte en una sensación. a este respecto esperaba un poco más y yo creo que los directores lo que tienen que hacer es buscar impacto y que ahora mismo hay un dicho muy famoso que para hacer una película solo hay que robar una cámara ahora esta es la cámara y lo puedes montar con cualquier portátil. Hay un punto importante que has señalado que es sobre afrontar Internet también desde el punto de vista de los creadores y ahí también se ha mencionado antes casos como el de Carmina o gente que se está rompiendo las ventanas de explotación o casos como el Cosmonauta que está cambiando también el concepto incluso de producción y ahí le quería preguntar a Gonzalo que está un poco callado ¿tú crees que con estas cosas tan mediáticas con las que la gente del mundo de la tecnología nos emocionamos tanto y le damos tantas vueltas y hablamos una y otra vez ¿podemos llegar a conclusiones por la excepción? ¿Y que realmente esto son rarezas y que realmente son poco replicables ¿cómo ves tú ese escenario? A mí es que mi modelo me ha dicho que fuera breve y yo he cumplido Bueno, olvídalo olvídalo Vía libre Ese es un debate recurrente la replicabilidad de fenómenos que ocurren Yo lo que creo es que la suma de fenómenos raros en sí mismo es algo cotidiano entonces pasan cosas raras y aparece gente que intenta cosas diferentes cuando Ridley Scott le pidió a todo el mundo que le mandara un corto grabado en su casa o donde quisiera sobre lo que pasaba en su vida y con eso han hecho el agrometraje que lo patrocinó una marca y se lanza por todo el mundo pues eso es una cosa rara que Paco León le preguntó a la gente por Twitter pero oye me pagaréis un par de euros ya que sí será que unos chicos de 20 años no sabían lo que hacían y al final han hecho una cosa con su controversia etcétera y es rara y no va con ningún modelo pues eso es fenómeno más y así vamos sumando que un chico haga un corto en Uruguay y que al final lo vea un señor en Hollywood le contrate es una cosa rara entonces es la suma de cosas raras que van rompiendo lo establecido entonces yo creo que hay muchas veces hay que recordar que YouTube no aparece en nuestro mundo hasta el año 2005 que no somos conscientes de hasta el año 2006 y que estamos en 2013 si lo miramos con perspectiva con la industria aeronáutica o la industria de los coches pues es un suspiro entonces casi nada de lo que vamos a ver ha ocurrido todavía y pensémonos que el grueso del producto audiovisual sigue siendo lo de siempre una peli de hora y media o dos horas que se trata de exportar por todos los sitios y salvo los grandes proyectos de grandes franquicias pues todo lo demás es más o menos las mismas narrativas las mismas cosas así que como todo está cambiando mucho pensar si es replicable o no no me parece a mí el gran problema a mí el gran problema es ir observando como los moldes se van rompiendo por mucha gente haciendo cosas diferentes y por terminarlo el debate de las ventanas y sobre si van a desaparecer o no lo llevamos teniendo desde hace años ¿por qué? porque cuando ni siquiera nos planteábamos que veríamos una película en Waki la lógica de tecnología te decía que la ventana tendría que cerrarse porque no tenía sentido técnico luego muchas de las cosas que estamos pensando ahora que tienen sentido técnico pero que no ocurren yo pienso que hay que pensar que acabaron ocurriendo tengo una pregunta para los dos que tengo al lado una es que si a lo mejor tenemos un sesgo un poco raro porque luego miran las estadísticas los números la gente ve más tele convencional que antes y Eurovisión rejuvenece con las redes sociales y seguimos viendo Cuarto Milenio y seguimos viendo AIDA y seguimos digamos que ese consumo de la tele normal sin más complicaciones se sigue produciendo entonces realmente no sé si realmente estamos creando toda una industria para una generación a posteriori o para una minoría y luego también para Samsung quería preguntaros toda esta tecnología de la Smart TV ¿qué tasa de uso tiene? es decir al final la gente cómo se relaciona con el productor si busca la tele de siempre o si realmente entra en la propuesta de valor de hay una ventana a internet hay interactividad y hay más cosas bueno nosotros lo que tiene que tiene muchísimo éxito es el Catch Up TV ¿vale? la televisión tradicional tiene unos horarios y puedes estar o no estar en casa para verlo y el Catch Up TV te da la posibilidad de ver ese programa esa serie que te gusta cuando quieras y gracias a si se usa o no se usa bueno esto es un tema que se va discutiendo mucho en la industria de los televisores yo no tengo datos de mis competidores tengo los datos de los cuales no voy a desvelar pero estamos plenamente satisfe con la con la tasa de engagement de consumidores de Samsung Smart TV y estamos especialmente contentos con los números de visitantes únicos que tenemos si Samsung Smart TV fuese considerada una plataforma de televisión de pago muchos de los aquí presentes os llevaríais una sorpresa de la posición que ocuparía y el éxito el éxito cuando hemos hablado de contenidos de calidad el éxito es los contenidos locales que hemos desarrollado ¿vale? antes habéis hablado de Netflix que los que estamos aquí sabemos lo que es pero que el 95% de los mortales en España no sabe lo que es el éxito de Samsung Smart TV en España es las aplicaciones locales porque sin eso el consumidor no se engancha sin AIDA no se engancha sin Canal Plus Jumbie no se engancha sin Real Madrid no se engancha para nosotros la clave es el desarrollo de los contenidos locales ¿vale? Sabía yo que me ibas a dar pie a contestar a esta es que la televisión son dos cosas hoy estoy dispuesto aquí a destriparlo todo la televisión es social eso es no hay la más mínima duda Eurovisión es un fenómeno porque nos gusta hablar de ello porque nos gusta sentirnos parte de una comunidad y no hay nada como el fútbol como la música como los grandes que me han llamado más la atención en el punto de vista de consumo de las audiencias que agarraos todos a la silla una de las retransmisiones que tiene más audiencia sí en todo el país es el día de las fuerzas armadas ahí queda eso lo cual lo que quiero decir es que el fenómeno de la televisión social es una realidad porque nos gusta socializar ese no es el tema de Netflix o de la televisión a la demanda el tema de la televisión a la demanda es que las narraciones los relatos y yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías antes la capacidad de contar historias se está trasladando de unos formatos a otros y ha llegado a un entorno mágico que es el televisivo en un entorno mágico que es internet y las nuevas pantallas que por cierto todos vamos armados de dos o tres pantallas siempre y ahora tenemos la capacidad de llegar a hermosos relatos en estas pantallas que nos acompañan y eso es lo que es nuevo entonces el éxito de la televisión vía internet el éxito de esta nueva manera de entender la televisión está garantizado desde el momento en que es capaz de transmitir relatos bellos y que le llegan al individuo y eso es la conjunción entre buenas producciones y buenos sistemas de distribución y eso va a poner la industria de televisión patas abajo todavía no hemos sufrido el impacto de internet en la industria televisiva está todo por venir y en mi opinión va a ser similar al impacto que tuvo la telefonía con la telefonía móvil antes tenías una conversación al día cuando llegabas a casa una conversación privada y ahora tenemos conversaciones instantáneas momentáneas en cualquier lugar ese va a ser el espacio de la televisión es que yo creo que nos hemos acostumbrado a ver es verdad que la gente sigue consumiendo la televisión en otros canales pero porque al final hay contenidos a ver hay contenidos de todo tipo hay contenidos que son de consumo instantáneo fútbol eurovisión etcétera porque es el evento es el acontecimiento y además son súper transversales afectan a casi toda la sociedad digamos que es el fútbol lo que más puede unir probablemente de todos los contenidos que haya un gran hermano o un esplaz hacen este mismo fenómeno además tienen efecto acontecimiento la ficción se puede consumir en cualquier momento y de hecho pues lo que ocurre es que con los nuevos sistemas pues la gente sigue viendo su serie cada uno personalizadamente entonces al final lo que tenemos esto lo ha mencionado Pablo cuando hablábamos de larga cola que es un tema que hace unos años si no lo mencionabas era un idiota y ahora se nos ha olvidado pero existe la larga cola existe en todo hay productos que son de consumo masivo a ida y hay productos que van a ser mucho más minoritarios aunque sean excelentes o sea la película de Manuel Arrugas que es extraordinaria yo creo que vale para todo el mundo Iron Man por lo tanto la generación de economías de escala que has mencionado para determinados productos necesitan esa escala y tienen valores de producción muy alto y entonces a ti que te gusta ver al final del día todos tenemos tres o cuatro cosas en nuestra lista de ver pues lo normal es que lo quiera ver y es que realmente me da igual el cacharro me da igual si es la tele o me da igual si es el iPad etcétera lo que quiero es verlo y a lo mejor lo veo de una manera rara pero quiero seguir viendo Aida porque es el contenido que me mola bueno la pantalla depende de qué edad de qué situación etcétera pero cualquier universitario que conozcáis se lo ve en el ordenador sin ningún problema y a mí hace años en Canal Plus me contaban con asombro como los niños se veían mortadero en un móvil cuando no había iPhones y funcionaba entonces al final yo creo que el contenido que atrae es mucho más poderoso que la capacidad de verlo o recordar aquella leyenda de Canal Plus Primigenio cuando los viernes aparecía el porno y aparecía la decodificación así y había más audiencia que la que potencialmente podía tener según se ha ido yo claro entonces yo lo que creo es que la gente va a ver lo que le gusta como se lo pongas no se ven los screens estos con ruido etcétera pues hay gente que se lo va a ver como sea Roja Directa es un fenómeno eso es real pero bueno a lo mejor a la hora de ver Iron Man si busco sí, lo buscaré pero si no lo tengo lo buscaré en otro lado si, si me permitís yo creo que el reto es doble por una parte está claro que en compañías como Samsung ha acercado la tecnología al usuario final y que la industria de los contenidos es amplia y muy productiva incluso en España yo creo que el espectador el usuario espera dos cosas una la inmediatez de ese contenido que lo pueda disfrutar en el momento que él quiera y sobre todo que tenga un uso fácil o sea las tecnologías no dejan de ser tecnologías y lo que hay que buscar es la usabilidad la forma en que acercamos ese contenido al usuario al usuario final y todo esto tiene que tener una envoltora de precio atractivo o sea está muy bien tener un super dispositivo y está muy bien tener el último contenido pero si está a un precio no asequible para el público final esa cadena de distribución se rompe y es un poco el reto de Total Channel y el reto que deberíamos tener toda la industria del sector o sea bajar las barreras de precio porque es una industria que tiene recorrido pero nos tenemos que acercar al público final y el público final está claro que en la época de internet está dispuesta a pagar pero no está dispuesta a pagar por un precio que no corresponde con métodos alternativos que están al acceso del público final Yo sí una cosa muy rápida porque ha salido el tema de contenidos en los diferentes dispositivos yo creo que nos brinda una experiencia diferente para ver un tipo de contenidos y por ejemplo el smartphone el Galaxy se utiliza muchísimo para el social media o para reproducir música y el televisor se utiliza menos para escuchar música la tableta se utiliza muchísimo para ver el social media también pero el televisor es el único que te va a dar la experiencia final para ver una película yo evidentemente vendo televisores pero tengo mi casa llena de por lo menos 10 los mismos cacharritos que tenéis todos aquí y yo nunca nunca he estado una hora y media viendo una película o sea para ver una película o un vídeo se edita un dispositivo adecuado para ello y eso nos lo dicen los datos que tenemos nosotros los datos de cuáles son los contenidos que más usa el consumidor en nuestro televisor o en los otros dispositivos nos dicen eso que el consumidor consume contenidos de vídeo en el televisor es cuando los consumen yo no estoy del todo de acuerdo yo creo que el tamaño de la pantalla depende de dos cosas primero de la distancia por tanto a mí me sorprende cada vez que doy clases la cantidad de gente que ve contenido en sus smartphones estoy hablando de series y luego también del tamaño del espectador para un niño esto es una pantalla de 40 pulgadas y mis hijos están tranquilamente viendo el iPad y digo ¿quieres que te lo ponga en la televisión? y muchas veces no quieren y yo que viajo mucho veo cine constantemente en el iPad preferentemente en Netflix a pesar de que también tengo una Smart TV pero lo que importa es el contenido no el dónde sino el qué y también el contenido una de las cosas que nos tenemos que acostumbrar es que el contenido hay que pagarlo porque como muy bien leía en un post que me dejó tremendamente satisfecho digamos yo hago una peli gratis no dos y es una de las realidades del negocio de los contenidos el contenido no es un cuadro no es una novela el contenido audiovisual es caro yo siempre digo que Van Gogh jamás hubiera sido un director de cine porque eso de que Van Gogh nunca vendió un cuadro pues está claro que Van Gogh como director de cine hubiera hecho su primera película y no más pero otra de las cosas que también tenemos que saber es que si bien podemos gracias a la tecnología a la famosa democratización del audiovisual podemos hacer el contenido cada vez con precios más competitivos hay una barrera de coste importante si queremos contenido de manera profesional donde los equipos cobre bueno tú vas a hablar Pablo y luego Vanapo menudo momento interesante pero bueno lo intento primero quería aprovechar es que has comentado algo a mi me parece muy interesante y que tenemos ya datos en Jombi de consumo de productos en diferentes pantallas y es exactamente lo que estáis diciendo la misma película distribuida en pantalla grande en pantalla mediana vamos a decir pantalla mediana un PC o en pantalla pequeña vamos a decir pantalla pequeña un iPad tiene tiempos medios de consumo diferentes exactamente en pantalla grande me parece que son 55 minutos en pantalla mediana 38 en pantalla pequeña el iPad son 26 minutos la misma película que ocurre que en pantalla grande entras una vez una vez y media en la mediana más veces y en la pequeña muchas más por lo tanto la correlación entre el tamaño de la pantalla y el tiempo de consumo es un hecho y yo lo llevaría más allá al igual que en la era del cine la pantalla era de 10 metros y teníamos narraciones maravillosas que todavía seguimos teniendo de más de 120 minutos el formato rey de la pantalla de televisión de la pantalla de cristal son 52 minutos excelentes series de televisión en 52 minutos por lo tanto yo sí que creo que hay una correspondencia entre pantalla y formato y por cierto auguro un nuevo formato a la era de internet a la era de la pantalla de las 7 pulgadas no es que la augure es que los webisodios o el Fast Film Fest a quien les vamos espero que tengan gran éxito con su festival de Vine está dando muestra de ellos empieza a ver grandes piezas creativas en formatos cortos bueno esa era mi reflexión en el momento en que estabas pero me apunto a lo del talento y el dinero de Manu es fundamental que la gente que tenga talento tenga también dinero para que pueda ejercer con libertad su acto de narración o su acto creativo y intentar cortar esa ecuación de talento y dinero es pegarse un disparo en el pie que el dinero le llegue a los creadores por Dios cuanto más mejor y si no lo quieren utilizar que no lo utilicen pero que llegue el dinero a los creadores yo creo que es muy oportuno que ahora hable Napo porque yo cuando me enteré del proyecto de Family Yes pensé que estaban montando una televisión si definimos una cadena de televisión como un agregador de contenido de terceros que los distribuye y comercializa y luego comparte ingresos eso es un poco el modelo de Family Yes pero me parece muy oportuno traerlo a colación porque tú tienes una estructura de costes sí diferentes a las televisiones tradicionales pero pagas a los creadores y tienes una audiencia global pero no cobras a los usuarios ¿cómo va eso? Bueno todo es muy nuevo entonces cada día cambia un poquito es una forma distinta de hacer la televisión nosotros tenemos un site llamado Ginfantil tiene como 4 millones de únicos al mes el éxito del site lo exportamos a YouTube y nuestro canal YouTube pues del site está teniendo muchísimo YouTube nos llamó para hacer que es la primera red de canales para la familia en el mundo por el éxito que teníamos global con nuestros contenidos y hemos creado Family Yes usía la familia una marca que identifica contenidos de calidad contenidos para la familia y YouTube hoy tenemos ya picamos un millón de videos vistos al día más de 400 millones la suma somos un player distinto una maestra que hace un cierto tiempo compartía contenidos para las clases de sus niños y que este recurso fue utilizado por miles y miles y miles de profesores en el mundo y que tiene millones de videos vistos esta maestra tenemos más de un caso gana más con nosotros por publicidad que como maestra es es un mundo distinto nosotros también lo que tenemos son productoras de dibujos animados por ejemplo que tenían contenidos en YouTube pero que sus fans no han subido y ellos no tenían el control de eso y han descubierto ahí una gran fuente de ingresos han tomado el control de este contenido el catálogo pero también hay streaming hay canales de pago es una cosa que para que entendáis un poco nosotros teníamos una identificación como guía infantil y nos llegó YouTube y nos ha dicho mire usted tenéis que cambiar de nombre es la sugerencia querido y por qué porque no sois más de España sois de todas las partes tenemos en India en Canadá en Estados Unidos tenemos asociados indios tenemos asociados chilenos que hacen productos en inglés para el mercado americano es un mundo aparte un ejemplo que yo estaba en Francia hablando con una editorial mundo mundial entonces le enseñé un caso de éxito que era una una china una china que cogió y copió un pequeño vídeo en francés que ellos tenían y lo tradució al chin y lo subió para dar clases de francés en su escuela como hay pocos recursos de francés en China este virus no solo utilizó esta como los millones de maestros chinos de francés o como se llame y tal pues les pregunté a estos directivos a ver ¿qué hacemos con esta china? ¿le llamamos a la policía de la ISGA y que le dé una paliza o le contratamos como embajadora? entonces la interactuación del usuario hace que muchas de nuestros asociados han encontrado al usuario una fuente de riqueza una fuente de recreación de su propio producto los cantantes por ejemplo yo creo que Justin Bieber gana más dinero con el 30% que gana de los ingresos de todas las fans que han hecho un vídeo con su canción que con su propio videoclip hay casos en Youtube de gente que no tenía éxito ninguno con su tal llegaron dos locos han cogido este vídeo le han hecho un nuevo videoclip y le han remezclado es muy complicado porque todo crece tan rápido y no sabemos de verdad por donde va pero es una ventana nueva no lo sé yo creo que un día Youtube comprará o alguien como Youtube comprará los derechos de la liga comprará los derechos de los Juegos Olímpicos yo creo que queda poquito la copa americana creo que ya la compararon una vez pero algo de esa magnitud todavía bueno a mi me parece un caso de estudio alucinante y realmente para felicitaros por la visión que habéis tenido Napo también ha mencionado un poco la bicha que tiene que ver un poco con todo el debate legislativo alrededor de la propiedad intelectual los enlaces compartidos y bueno todo el escenario que se dibujó tras el primer intento de la Isinde y lo que parece que se nos avecina con reforma de propiedad intelectual perdón por añadir a lo de Napo antes de entrar en la bicha esto yo estoy totalmente de acuerdo el contenido familiar es un contenido que históricamente se ha olvidado en las ayudas públicas de manera absurda y nosotros desde Dibus que es la junta de la asociación de productores de animación creemos que tendría que ser como en Dinamarca que el 35% de las ayudas públicas para contenidos deberían ir obligatoriamente para contenidos juveniles y familiares porque desgraciadamente estamos destinando casi todas las ayudas públicas a cine drama para adultos que cada vez digamos es un mercado cada vez más más reducido y también hablando del tema del consumo en iPhone yo creo que el consumo en iPhone es mucho más alto del que hay y por ejemplo el consumo que se hace de clan el 40% está en Apple y en en iPhone y en iPad 40% eso yo creo que además nos podría reflejar otro debate que es que se consume más televisión habitual o normal pero claro luego tenemos una pantalla aquí delante en la que repartimos la atención estamos viendo eso pero mi hijo está viendo Peppa Pig mientras yo estoy bicheando el Twitter a ver que están comentando de otro tema entonces la atención realmente de la televisión convencional mi hijo me saluda al llegar a casa hola papá ¿dónde está la iPad? bueno me suena me suena el caso bueno si os quería invitar un poco a una última ronda antes de que lleguen de que lleguen las preguntas porque yo creo que realmente lo interesante va a ser cuando cuando nos digan todo eso que nos falta por responder pero es sobre sobre este tema de la de la legislación porque aquí hay posiciones muy enfrentadas posiciones muy apasionadas sobre sobre el tema de cómo debemos legislar pero bueno la realidad es que todo apunta que vamos al modelo americano en la que digamos toda facilidad en el código penal eso parece lo que se está tanteando ahora mismo con la sociedad desde desde el desde el gobierno y en la que digamos la gran parte de la industria tradicional era una de sus de sus demandas recurrentes a la a la hora de hacerlo visible aquí la pregunta bueno es muy abierta es cómo lo veis y si pensáis que esto realmente es una necesidad real para que la industria audiovisual pueda hacer negocio y si el precio en forma de recortes de impactos negativos que pueda que pueda traer una legislación de este tipo en el sentido de que impacte no a los que se dicen que son los malos que está por ver sino que impacte a otras experiencias online que los usuarios sientan como suyas y que esta legislación arremete contra ellas si pensáis que eso merecerá la pena ¿quién se anima primero? Una ronda rápida a ver la industria de los contenidos como decíamos antes es una industria con modelos de negocio muy asentados que han hecho difícil bajar ciertas barreras y el precio ha sido una de las barreras inamovibles hasta ahora y en el otro lado tenemos la industria de internet donde tendemos a la reducción drástica de precios y la legislación lo que tiene que hacer es combinar ambos mundos alinear las necesidades del sector audiovisual que indudablemente hay que proteger por lo que decíamos antes porque la única manera de fomentar la creatividad es que esté acotada que esté remunerada y que pueda crecer y consolidarse pero indudablemente hay que acercar una oferta al público que sea competitiva y que esté más en el entorno del mundo de internet que de las que de los modelos tradicionales para consumir televisión esto hay que hay que desterrarlo y apoyar que haya una legislación que potencie la distribución de los contenidos pero de una forma asequible para el público final bueno Gonzalo estamos protegiendo una industria antigua y matando una nueva tú como lo ves tú es que me estoy aquí porque soy el troll a ver esto hablar de esto requiere una larguísima conferencia porque para aclararlo yo desde el punto de vista filosófico moral y ético soy patente estero de derechos copyright cero luego en la vida real yo lo que creo es que deberíamos ir reduciendo los plazos y ampliando los usos hasta llegar a capas muy delgadas de copyright y seguramente capas mucho más delgadas de patentes y eso eso es un tema que en realidad no afecta a la industria visual por sí mismo es un tema central de la sociedad hoy día que tiene que ver con la innovación yo sí que creo que habría creatividad e innovación sin necesidad del incentivo de la propiedad intelectual o de las patentes pero esto ha sido una conferencia muy larga yo lo que creo es que en este asunto lo que nadie debemos olvidarnos es que vale que hay industrias poderosas la del automóvil la banca que tienen lazos con los gobiernos muy fuertes pero no hay ninguna otra que tenga un lazo tan fuerte con los gobiernos porque al fin y al cabo lo que hace el audiovisual es crear ideología es crear mitos culturales etcétera y no hay ningún gobierno en el mundo que no haya querido controlar esto vale entonces las conexiones entre creación de mitos y crear de imágenes culturales y de pensamiento de lo que es un país o lo que es esto une tremendamente a la industria con los gobiernos y con la legislación entonces no hay más que ver el gobierno francés que es un caso paradigmático o como los estatutos de la tradición francesa dicen claramente que están hechos para hacer Francia o como cualquier televisión cada nuevo país que pueda aparecer en el mundo en alguna decisión rara o nuestras regiones y autonomías han creado televisiones para crear un alimento ideológico sobre una visión de país totalmente legítimas todas por supuesto entonces cuando hablamos de legislación propiedad intelectual etcétera hay que ponerlo en este marco los norteamericanos saben desde la década de los 20 que detrás de sus películas va la venta de sus servicios de su cultura etcétera y por lo tanto han buscado un módulo de libre cambio total desarrollando películas desde el día uno para que pudieran ser consumidas en todo el mundo y además favoreciendo con estatus diplomático a sus representantes para poder mover por el mundo y entonces cuando van a las conferencias internacionales ellos defienden el libre comercio porque su potencia de marketing puede arrasar mercados enteros mientras que el modelo europeo que también quiere proteger ese alimento ideológico y cultural dice no puede ser porque si lo hacen todos ellos nosotros no podemos hacer lo mismo y entonces nos inventamos la excepción cultural que en realidad no es más que una barrera del libre comercio y cada cual lo puede interpretar como lo que sea entonces todo el problema y me he extendido aquí bastante todo el problema de los derechos está absolutamente encadenado en las acciones de poder de más complejidad enorme y que trasciende la mera industria audiovisual entonces yo sí que creo que una industria con menos derechos sobreviviría ¿por qué? porque tendemos a ver yo creo que es un reflejo del siglo XX al cine como una cosa que existe la televisión como una cosa que existe y a lo que vamos en un mundo donde hay es consumo audiovisual ya el sitio donde lo hagas es un poco lo de menos si la gente dejara de ir que no deja de ir a las salas aunque en España no se haya caído si lo miramos globalmente la asistencia a cine es una cosa que aguanta o crece los emergentes es bastante fuerte lo que cambia es la mejora de las cosas y que hay modelos de negocio que se han basado en el consumo gratuito modelos de negocio que se basa en un pago en una entrada etcétera y que el efecto de la tecnología nos llevará a que veamos con más naturalidad que las cosas hicieron otra manera por ejemplo imaginemos un mundo donde todos los hogares españoles por ejemplo todos los europeos tuvieran unas conexiones fibra óptica o inalámbrica es de una velocidad altísima y fuera universal en todos los hogares se me cae el bicho no es descaballado pensar imaginemos incluso que no hubiera derechos pero la gente quiere consumir que un Coca-Cola decida pagar el entretenimiento porque quiere difusión amplísima y porque todo el mundo accede a él entonces no somos capaces de imaginar lo que el cambio de condiciones tecnológicas haría sobre el consumo y la manera de financiarlo porque al final en el mundo visual y en el arte el gran problema es la copia cero que es la que suele controlar el sueldo de quienes hacen las cosas y el problema es cómo se explota después entonces yo no creo que vaya a morir nada por resumirlo ya os dejo a todos ya he hecho la declaración brutal no creo que vaya a morir nada sí que la explotación clásica está en crisis como todos sabemos quizá no tanto como parece porque la televisión abierta sigue generando enormes cantidades de dinero a pesar de la crisis seguro que más porque el acceso de tablets etc generaciones nuevas acostumbradas a consumir contenido interesante por unas pantallas diferentes y por tanto el mito de las salas oscuras se desvanezca y por la entrada masiva por la abundancia de contenido de otras fuentes de financiación que van a hacerlo entonces ni se va a morir ni va a pasar nada pero mientras tanto discutiremos muchísimo sufriremos un montón y al final seguirá viendo películas porque la gente quiere verlas ya no digo más el resumen es que tú lo ves innecesario el qué si te han seguido bien hombre si vamos a todos al debate social bueno voy a hacer la última ya Manuel y además vamos a encontrar es que históricamente la piratería existe desde que se inventó la imprenta esto es histórico y del mundo tecnológico llevamos 30 años diciendo luchando contra la piratería la música se va a morir hay fantásticos reportajes del país diciendo la música está muriendo de hace 20 y tantos años y la música sigue ahí titulada así entonces nada se muere pero además hay una cuestión tecnológica de fondo más allá de lo que opinemos de los derechos etcétera tenemos ya datos de cómo se puede almacenar en memoria de ADN pues todo lo que queramos toda la biblioteca del congreso de Estados Unidos no está comercializado o hemos visto ese vídeo lo hemos visto todos lo del vídeo hecho con átomos la cuestión de seguir criminalizando y penalizando un fenómeno que la tecnología va a llevar a que la gente lleve en el bolsillo lo que le dé la gana es lo que hace tremendamente complicado resolver todo esto y que al final el modelo tradicional acaba adaptándose como las ventanas se van reduciendo y ya sé que me callo del todo vale vale Gonzalo bueno por aquí repita a ver sigue es verdad que como muy bien dice Gonzalo la peritería ha existido de siempre hay una anécdota muy conocida de George Melier que se fue a Nueva York se metió en un cine y vio que estaban pirateando su película Viaje a la Luna y paró allí el visionado porque le habían cortado los créditos de inicio y habían puesto su película yo no sé como se llamaría Viaje a Marte o como sea pero yo creo que no estamos hablando de piratería estamos hablando de impunidad estamos hablando de que políticamente en este país interesó fomentar la banda ancha y eso fomentó la manga ancha yo creo que el tema de los enlaces a mí que se persigan los enlaces me parece perfecto porque sencillamente es gente que está utilizando un contenido por el que no ha pagado porque este señor por ese mismo contenido paga y mucho dinero y que además está lucrando porque gracias a AdSense un servicio de Google pues está logrando una publicidad muy importante y no por los datos o sea también yo creo que hay mucha hipocresía y el día que en este país haya un poquito más de seguridad jurídica es como en todas las inversiones tú vas a invertir en un país cuando hay cierta seguridad jurídica obviamente en Afganistán ahora no vas a invertir y obviamente en contenidos y en BUD legal en España pues en cierto modo somos un poco un Afganistán porque también es verdad que la situación que hay en España no es la situación que hay en otros muchos países por tanto todo lo que sea acabar con la impunidad pues bien que a día de hoy no sea ilegal ciertas prácticas como hace muchos tiempos no era ilegal muchas otras cosas podemos empezar a poner ejemplos de cosas que no eran legales hace cinco años que hoy nos parecen una barbaridad y yo creo que también es verdad que en el mundo de la peritería hay muchos claroscuros hay mucha demanda no satisfecha hay mucha oportunidad porque internet sin duda es una oportunidad pero mientras sigamos con una impunidad y con esta merienda de negros pues merienda de negros que se lo comen otros pues entonces mal vamos yo con internet lo que creo que está pasando es que están cambiando las escalas directamente antes teníamos nuestro terruño medianamente controlado hemos cambiado la escala y por ahí fuera se están organizando muy bien y por aquí seguimos con que bien en el cambio de escala las cosas no están regladas si te digo la verdad a mi lo que me preocupa es que el dinero le llegue a la gente que tiene talento para que sea capaz de construir ese catálogo de contenidos de los próximos 25 años lo que quepa en un iPad aunque sea toda la librería el congreso todas las producciones me preocupa relativamente poco lo que me preocupa es lo que tenga que decir un ciudadano de nuestro entorno y si le están llegando los recursos para hacerlo entonces el limitar esta reflexión a que estamos defendiendo la gran industria el gran establishment y tal me parece que de verdad es un desenfoque importante lo que estamos protegiendo es un modelo o una industria creativa que ha cambiado ya radicalmente porque han cambiado las escalas y esto no hay quien lo pueda gobernar en el sentido de verdad no nos arroguemos más capacidad de la que tenemos y sin embargo construyamos un edificio que permita financiar directamente a los creadores y yo creo que esa es la ecuación si para eso hay que ordenar el espacio actual que se ordene pero que le llegue el dinero a los creadores para mí esta es la premisa fundamental dos detalles es interesante yo soy un defensor de los derechos de autor yo creo que el autor tiene que ganar dinero para trabajar para seguir adelante pero creo que yo creo que el problema que tenemos es que tenemos uno en España una mafia que dice que defende los derechos de autor y no lo hace de manera profesional y de manera efectiva y yo creo que la mejor manera de acabar con la piratería es lo que hacéis vosotros porque yo me voy a bajar una película cutre de un enlace que yo no sé qué es si yo por dos euros tres euros un euro y medio puedo comprar una peli de estreno en Yombi yo veo dos canales en tu plataforma Yombi y mi canal nada más que eso es una yo creo que esa es una solo este detallito entonces yo creo que el precio como dices tú es la mejor y la credibilidad de quien defiende los derechos de autor son la mejor herramienta para luchar por una buena retribución de los autores y un detallito que veo que para que tú veas como todo va muy rápido vosotros tenéis Yombi Canal Plus y también el Fugo y esos días estaba escuchando la cadena C y su comentarita estrella que se llama Valdano decía no es que me encanta mucho Yombi porque yo estoy podiendo comentar contigo lo que está pasando ahora y en este momento yo estoy viendo por mi iPad desde México desde México vosotros estáis rompiendo fronteras exacto yo lo que sí que quiero decir es que la presión que tenemos nosotros de ofrecer una alternativa a los sistemas de distribución que no son legales es enorme y prueba de ello es que acabamos de cerrar un acuerdo con HBO la todopoderosa productora de series como Juego de Tronos o recientemente True Blood o Newsroom segunda temporada que entra ahora garantizando el estreno a las 24 horas del pase en Estados Unidos esto no podría haber pasado si no llega a ser por la presión de la distribución de contenidos en internet y por cierto me consta que todos los canales de pago de este país están exactamente en lo mismo en replicar el modelo de distribución de internet con la óptica de internet hay una demanda y eso es la solución probablemente existe en España una demanda de versión original y había un secuestro desde los canales de no poner las versiones en versión original que ha hecho la gente pues nada me bajo de otro lado ahora la cosmopolitan de la vida que se negaba o todos estos ponen todas sus series con versión original subtitulada y son tres eso es parte de la demanda de gente que decía oye dame lo que quiero yo te pago son tres los parámetros uno versiones originales y eso ya está pasando dos simultaneidad con el estreno en el lugar de origen en este caso Estados Unidos y tres temporadas completas la gente tiene que tener la opción de recuperar los episodios cuando quiera y es esa esos son los tres vectores en los que se está desarrollando la industria de televisión en este país por cierto gracias a la presión del modelo de internet si de hecho cuando lo ha citado digo bueno a lo mejor subtítulos.es ha influido algo en que realmente la industria se ponga un poco a las pilas es demanda no satisfecha y es verdad lo que hay que hacer es ponerse al día bueno yo creo que sobre el tema de legislación bueno yo siendo moderador tampoco quiero ponerme demasiado opinativo pero bueno creo que también hay un debate que quizás se nos va un poco ya del objetivo de la mesa que es realmente que cuando te pones a criminalizar el enlace pero si a establecer un código penal que establece unas responsabilidades por indicar donde hay algo podemos entrar pues realmente en una casuística muy grave para bueno si existe algo llamado neutralizado internet pues un poco a la lógica de cómo funciona la red pero bueno lo dicho eso yo creo que trasciende un poco la mesa así que muy brevemente un minuto para cada uno si queremos dejar una última conclusión y damos el turno de preguntas para que podamos seguir el debate con la mesa si os parece Vale pues un poco por cerrar y por porque veáis cómo ha nacido Total Channel Total Channel ha nacido para dar respuesta ¿no? o sea somos un modelo no tradicional hemos reunido los principales actores de la televisión de pago en España en una plataforma que se distribuye en todo tipo de dispositivos y que lo hace a un precio competitivo de 10 euros precisamente pues para paliar las condiciones de entorno con las que los contenidos no han podido ser disfrutados hasta ahora ¿no? No sé qué decir Bueno te voy a apoyar un poco moderador yo sí que creo que criminalizar el enlace es un error que no va a conseguir los objetivos que persigue y que y lo esencial es que entronca más el audiovisual entronca en cómo concedió la sociedad en si el gobierno tiene derechos pero nuestras comunicaciones cómo nos comunicamos con los demás etcétera y esto va a ser un conflicto que no va a parar porque entra en lo policial es parecido a la lucha contra las drogas aquí sí vamos toda la vida haciéndolo y no va a resolver el problema que quiere la industria más grande y es que al final consumamos por un precio alto unidades simples de contenido bueno yo agradeceros la tarde de hoy y animados a todos los que estáis aquí como proveedores de contenido a seguir desarrollando contenidos que interesen al consumidor final que esto no está tan lejos que el consumidor ya ya está consumiendo y que lo que hay que hacer es hacerlo mucho más accesible mucho más fácil y con muchísima más calidad en infraestructura y en contenido yo solo compartir una sensación primero de entusiasmo por los tiempos que estamos viviendo y después estamos en el punto de salida de algo muy interesante que va a pasar con nuestra industria yo creo que la televisión está de enhorabuena porque todos los desarrollos corren a través de pantallas audiovisuales y los contenidos nunca han sido tan interesantes ni tan completos como la experiencia audiovisual con lo cual como usuario que básicamente es lo que me interesa de todo esto vamos a ir en unos momentos preciosos y que estamos en el principio de todo lo que está por llegar la televisión no la va a conocer de verdad ni nuestros padres cuando esto se desarrolle nada un poquito más estamos absolutamente al principio de una gran revolución que está todo por llegar coincido con Pablo que vivimos una época apasionante lo que me gustaría es que en España digamos se ha realizado un desarrollo amorfo en que tenemos un sector de las telecomunicaciones hiper desarrollado un sector de los contenidos no tan desarrollado no estoy hablando de ayudas públicas en absoluto estoy hablando de que desde España se pueda hacer un contenido para el mundo reglas de juego estaremos dispuestos a admitir todos los retos yo creo que la televisión el mundo ese que vivimos nosotros es cuando yo empecé a ver internet me parecía tan grande tan bonito tan divertido tan libre tan democrático y yo creo que hay espacios para todos un pequeño productor un gran realizador hay pantalla y gustos para todo entonces eso es muy importante todas las todo que intenten pues poner fronteras poner fronteras a los contenidos a las plataformas o tal que intenten poner barreras por el idioma y tal pues van a van a morir yo creo que es yo creo que vivimos el principio del principio de un de una de un mundo muy divertido y yo creo que y nosotros es un mensaje que tenemos yo creo que envidia un poco el español en sí porque un español un joven español creador hoy puede hacer un contenido que se le van a entender en el yo que sé en Buenos Aires en México o en Los Ángeles entonces se puede hacer muchas cosas con nuestro idioma entonces cuando haces algo tienes capacidad de abrir los brazos para el mundo yo creo que es eso de muchas cosas divertidas que van a pasar bueno estupendo yo sinceramente agradeceros a los seis que habéis sentado aquí ahora es el el turno de que bueno tenemos alguna cosilla por Twitter creo pero bueno sobre todo los que estáis aquí que bueno cualquier tema que queréis plantear es el momento si buenas tardes me gustaría ver vuestra opinión sobre un actor que no ha salido en escena que es la publicidad cualquier cadena privada ahora mismo se está financiando en parte por la publicidad de esos anuncios como va a interactuar en el nuevo modelo que un poco se está desarrollando bueno en el mundo de internet como decía antes Napoleón la publicidad juega un rol fundamental importantísimo en modelos de negocio como el de Total Channel también o sea lo que ocurre es que tenemos que emigrar del concepto tradicional de publicidad a un concepto mucho más dinámico mucho más dirigida al público y la tecnología internet facilitan estas cuestiones o sea yo veo difícil modelos de negocio en internet de distribución de contenidos sin el apoyo y la colaboración de la publicidad y este es nuestro caso o sea uno de los factores claves será la incorporación de modelos novedosos de publicidad en nuestros contenidos por la pregunta ahora que se habla mucho de brand content de hecho Gonzalo y yo hemos coincidido en otros hablando de brand content y hablaba antes de una marca podría ser la productora etcétera ¿cómo se ve ese tipo de cosas desde el mundo de la creación y quería preguntar a Cristóbal cuando se habla de este actor o este producto o esta serie es de una marca ¿no vamos a un mundo en el que se producirá el contenido que las marcas quieran y con el mensaje y la visión del mundo que tienen las multinacionales ¿veis algún tipo de conflicto en ese punto? No, porque ha existido desde siempre el soap opera se llama así porque lo anunciaban empresas de jabón cuando salió la radio y la televisión obviamente yo creo que ahí es responsabilidad del productor y yo creo que es estar cada uno en su sitio lo que pasa es que el branded content en cierto modo es muy frustrante porque al final es el corto de Jaguar hecho por Ridley Scott Associates con el actor famoso y es un vamos a mí me encantaría hacer branded content pero no lo encuentro entonces ya he visto que por ejemplo una de mis webseries favoritas entre pipas ha logrado colaboración de Matutano que empiezan ahora su segunda temporada pero es una de las cosas que como productor siempre estoy buscando el contacto con las marcas el contacto con las con las agencias de medios y yo creo que ahí se podría hacer mucho pero ahora mismo hay intermediarios entre medias y la publicidad es quien paga la fiesta de todo absolutamente la publicidad en España con la publicidad vivimos una crisis terrible aquí pero hay mucho dinero fuera México crece al 7% es más grande que nosotros Brasil Colombia entonces hay mucho dinero por ahí entonces hay productos nuestros que pueden estar en otras partes o con plataformas globales como Youtube o lo que sea entonces si nosotros tenemos estos productos globales yo creo que se puede vender en todos los lados tenemos calidad para eso y eso es muy importante el profesional español es muy formado muy bien formado tiene una tiene una formación impresionante entonces es un diferencial que tenemos en relación a otros países donde la formación no es tan buena pero hay contenido que viaja y contenido que no viaja también es verdad la animación la que viaja muy bien más Víctor por aquí hola habéis hablado nada más empezar de Netflix y habéis empezado a dar vuestros argumentos sobre por qué no ha entrado en España o por qué no tenemos nuestro propio Netflix lo que tenía entendido y lo que creo es que Netflix no ha entrado en España por la piratería aparte de la situación económica que vivimos porque en España no está la gente acostumbrada a pagar por contenidos directamente yo soy guionista y últimamente siempre estoy intentando colocar algún guión y me he reunido con algún productor y me dicen que en España el contenido de video on demand es residual o sea lo que genera y que por ejemplo la última película de Viga Londo la que se va a estrenar que en Estados Unidos ya la han vendido para video on demand por 4 o 6 millones de dólares y aquí es totalmente residual directamente es que el mercado ya no digo español sino hispanoparlante no está acostumbrada a pagar por contenidos y en el mercado anglosajón sí otro caso o sea mi padre también es guionista y ahora ha hecho un guión de una aplicación de un libro interactivo infantil que se está vendiendo en el App Store y en España se lanzó primero bueno en el mercado digamos en español y fue totalmente residual y después se ha lanzado en el mercado anglosajón y bueno pues es abismalmente diferente la cantidad de gente que está dispuesta a pagar aunque sea un euro euro y medio por contenidos no sé qué opináis de todo esto bueno quien recoge el guante yo creo que merece la pena hacer una mención a tres proyectos que no están hoy sentados porque yo creo que ya no cabemos más aquí como son Wacky Filmin y Uzi que además bueno hay otros que ha habido antes hay otros proyectos pero bueno los que están ahora un poco intentando abrir camino en ese modelo del modelo de suscripción del modelo de PP View y que yo creo que merece mucho reconocimiento además creo que lo están haciendo muy bien por aquí alguien quería recoger el guante la cuestión de la cultura del pago con diferencia cultural por países regiones es una cosa que llevamos hablando ya hace mucho tiempo yo creo que probablemente es cierta no sé si algún antropólogo ha demostrado pero hemos tenido casos en el pasado donde es verdad que el donante de fuera de España donaba más aunque fueran menos que los españoles entonces algo hay en las culturas del sur que tienden a pensar que eres tontos y pagas pero por otro creo que nos lamentamos de ellos pero es el mercado que tenemos y frente a eso es como que si aquí no se consumen arepas que son venezolanas yo que le voy a hacer no me gusta pero es lo que hay en Holanda y en Suiza es legal descargarte cualquier cosa sin ánimo de lucro tampoco es la razón yo simplemente un comentario yo no sé los números o los estudios que hay detrás de la cultura de pago que tengamos los españoles pero si sé que España la gente paga por ver cosas a lo mejor no paga donde debe eso es cultura de pago claro están pagando por ver cosas a lo mejor no donde deben pero están pagando por ver cosas eso hay que pensarlo un poco es una neta muy pequeña no sé aquí ya conocéis a Bárbara López alguno pero colocó una serie en el sótano de Antena 3 se financió como la financiara y luego decidió decirle a la base de fans que había generado dice oye Marate Ferla recaudamos entre todos crowdfunding ¿vale? y que le decían a algunos molaba más cuando lo hacíais gratis ¿vale? entonces hay una especie de simbiosis rara donde cojo Megablot ¿por qué? porque hace de canal de pago donde encuentro todo pero sin embargo hay algo como que parece que eres un egoísta terrible con el dinero y aquí sí que nos metemos en la relación de los españoles con el dinero y el capitalismo que nos daría para mucha lectura ¿no? Bueno precisamente en esta línea ¿no? de ejemplos como el de Megablot o sea lo que busca la gente no es no pagar porque está claro que había una estadística importante de gente que le pagaba y que le pagaba una cifra relativamente importante sino ¿qué le ofrece ese tipo de compañías o ese tipo de servicios? le ofrece usabilidad le ofrece rápida en la descarga le ofrece accesibilidad y la gente está dispuesta a pagar por ello que es un poco lo que hablábamos antes ¿no? si acercas al público una oferta atractiva y le añades todo un envolvente de facilidad de uso de acercar valor añadido servicios adicionales prestaciones información social media la gente está dispuesta a pagar sin ninguna duda te doy el micro hay una cosa que también quería añadir que a lo mejor observando sobre todo las conversaciones en nuestras comunidades yo tengo la impresión de que hay una hay un creciente orgullo de pagar en el sentido de que en el debate en el que se refleja alguna voz que pide el todo gratis que bueno que se ha generalizado por decir que en internet somos los del todo gratis cuando es una minoría lo que es yo veo una presencia cada vez mayor de gente diciéndole mira si al final la casuística es tarifa plana de música por 5 euros eres un gañán ¿no? es decir ese debate también está en los foros y en la comunidad es exactamente de donde quería meter yo yo creo que no hay una retribución emocional por el hecho de pagar me explico es como cuando aquí era súper guay conducir incluso borracho porque era muy divertido en cambio cuando dices no es que si separas la conducción del alcohol hay menos muertes y llegas a la ecuación de que la retribución por no beber al volante es estás salvando tu vida creo en cual es por qué me beneficia pagar bueno te beneficia pagar en esta nueva cultura de internet de distribución de contenidos culturales que por cierto es una maravilla porque se te abren oportunidades porque tanto tu padre guionista como tu guionista te vas a poder seguir ganando la vida con esto y haciendo propuestas y hasta que no establezcamos la causa y el efecto es muy difícil convencerle a nadie entonces estoy contigo creo que estamos empezando a entender que la retribución por pagar es que los creadores tendrán dinero para hacerlo y si eso pasa las historias que nos contarán serán satisfactorias y si eso pasa nos harán más felices y por cierto la historia de la humanidad se diferencia de otros animales en esa capacidad emocional por lo tanto si seguimos aportando valor es decir dinero a lo que nos hace emociones a lo que nos causa emociones entonces nos veremos retribuidos y hasta que no establezcamos esa causalidad lo gratis genera desierto lo retribuido genera felicidad es muy difícil que se construya este gran entorno y esta gran oportunidad que es internet y por cierto coincido contigo saliendo fuera de nuestro terruño porque como digo antes las escalas importan y somos los únicos en este terruño nuestro donde seguimos pensando que esto es divertidismo ir mama o el volante es super guay y sin embargo nos están volando la cabeza porque no nos quedan creativos o industria productiva sobre nuestras autopistas de la comunicación entonces de verdad retribuyamos el esfuerzo que nos hará más felices y se lo podemos hacer a mucha gente por ahí fuera porque España es un país muy creativo y no hace falta más que ir a nuestra historia para dar la cantidad de creadores y de talento que se ha generado en el sur ahí sí ¿ves? Yo no sé si puedo aportar a lo largo de ahora ¿puedo hablar? ¿sí? Bueno, entonces nada muchas gracias es bastante interesante puedo hablar de mi caso que creo que es el de muchos ¿vale? Yo antes de tener una plataforma fiable para conseguir música a un precio económico voy a decirlo pirateaba música desde que conozco Spotify yo y en mi círculo por ejemplo cinco amigos pagamos por ello porque nos parece que funciona extraordinariamente bien que tenemos todo lo que queremos rápido se puede cachear y demás en mi caso personal y también en los otros amigos hemos intentado ser de filming de Wacky TV pero yo por mi capacidad de ahorro monetaria no me parece normal tener que pagar cuatro euros por alquilar una película en SD sin versión original muchas veces sin subtítulos y sin extras cuando complándolo ya no voy a decir por de seis diez euros entonces quiero decir sé que se piratea sé que hay una cultura del no pago pero creo que hay gente no voy a decir si mucha o poca me gustaría pensar que bastante que al igual que yo si hay una plataforma fiable que funciona bien a un precio claro es muy difícil poner ese precio pero a un precio aceptable estamos dispuestos a pagar pero yo hablo en mi caso y no sé si más gente igual hemos intentado Channel Wacky Filming Juicy Jumbi Wacky ¿cuánto cuesta ver una película de alquiler? supongo que lo mismo que iTunes Amazon y tal de tres a cuatro euros puede ser los últimos estrenos a trece euros yo insisto estoy hablando desde la experiencia una película no vamos a hablar del guerrero número trece pero una película con menos de un año no cuesta menos de tres cuatro euros sin extras muchas veces sin alta definición no pero un momentito es que son datos y por lo tanto dejamos de de verdad es que son datos que conozco yo estoy en la industria el precio de alquiler no pero os lo explico el precio de alquiler que no de compra los derechos digitales se diferencian entre alquiler o compra compra es como el DVD ¿vale? y por lo tanto lo tienes para consumirlo durante mucho tiempo perfectamente alquiler no alquiler es como lo que hacías en un videoclub 48 horas lo usas vale el precio de todas las plataformas en España y Túnez incluido es 2,99 para títulos SD 3,99 para títulos HD ¿vale? y ahí estamos todos que conste claro quiero decir vosotros admitís que eso es un precio elevado comparado con la compra del producto o en el mercado actual para tantos cinéfilos que nos hemos juntado aquí supongo admitís que ese precio es elevado tal vez por esas taras de derechos que tenemos en España es que me han contestado así desde la plataforma cuando me he de baja el servicio yo te contesto por eso está la tarifa plana y es más pero la tarifa plana no incluye alquileres de los últimos no pero por eso voy a contestarte no sé si estoy equivocado exacto catálogo exacto sí sí de verdad no pienso yo entrar en un cario sobre la percepción de caro o barato dios me libre de entrar en ese marrón lo único que digo es no no creo que polémica enriquecedora vamos a utilizar eufemismos no 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 pero lo único que digo que cuidado que no son 14 euros alquilar una película lo único que estaba intentando era decir he empezado diciendo 4 como el compañero exacto 4 de alquiler en mi videoclub en el único que queda en mi ciudad son 3 euros lo tengo un día entero y puedo verme todos los extras el cómo se hizo y todas las definiciones y no tengo que pagar 40 euros de ADSL perdón te cuento a ver yo por ejemplo odio que sea así abogo porque vaya mejor no quiero ser crítico en ningún momento te cuento digamos tú como usuario perdona pero me ha encantado tu película ya que estás aquí muchas gracias por ejemplo yo arrugas una de las cosas que me preocupé es que en cuanto no estuviera en cines estuvieron muy cooperadores en cuanto no estaba en cines estaba en 4 estaba en Wacky estaba en Jussi estaba en Filmotech y estaba en Filmin pero también como productor una de las condiciones que puse es que el precio mínimo eran 3 euros ¿por qué? porque es que empiezas a restar y... pero no es cierto que tenéis que restar demasiado para lo que luego os llega a vosotros ya pero tú te crees que yo puedo marcar claro pero llamemos a las cosas por su nombre hay mucha gente que compramos cedes originales o no compramos porque preferimos ir al concierto porque sabemos que le llega más al que da el concierto que si compra el cede original es decir vamos a llamarle a las cosas por su nombre tenemos unos derechos que me parecen muy loables que existan para proteger vuestra propiedad intelectual porque creo que hacéis una labor creativa extraordinaria que apenas llegan al creador digamos eso lo sabemos y el productor como productor y como creador siempre estamos al final de una cola donde se van pero también es verdad que nosotros como productores y los creadores tampoco podemos marcar esa regla del juego pero por lo menos mencionarlo que parece que solo es malo el pirata solo es malo el chaval que no tiene 10 euros mucho chaval y mucho adulto con 10 y con 20 euros bueno cada vez menos pero afortunados que tenemos trabajo dispuestos a pagar ese dinero pero que nos fastidia como se pierde por el camino las discográficas yo creo que hicieron muchas cosas yo he tenido contratos de discográfica que los he firmado por firmar porque vamos aquello era un poco abusivo pero lo que me refiero es que otra cosa que yo como productor no quería era perder valor que mi película perdiera valor cuál es uno de los problemas de la piratería y tampoco quiero hablar mucho de ese tema porque es algo superado pero también es verdad que la percepción de valor para mí que alguien alquile arrugas en filming por tres euros me parece fantástico pero yo quiero que mantengan cierto valor para que en el reparto sea algo suficiente como para que yo luego pueda contratar un guionista porque es que arrugas cuesta dos millones de euros entonces lo que sacan en BOD y es Peanuts en cine ha sacado y aquí sobre todo lo ha pagado las televisiones las televisiones con la cantidad de dinero que pagan las televisiones por los derechos es lo que nos permite hacer contenidos otra cosa es que me gustaría que las televisiones utilizaran más ese dinero que ponen para ser más imaginativos a la hora de lanzar las películas hay películas que por ejemplo HBO saca la de Soderbergh antes que en cines ahí yo creo que estaríamos abiertos a hablar los productores ya que los que de verdad están poniendo dinero son las televisiones pero que también veas eso que nosotros queremos que la película se vea pero que también podamos seguir haciendo la siguiente que lo entiendo perfectamente pero simplemente me gustaría matizar bueno creo que ha quedado claro el mensaje de que hay todavía gente que estamos dispuestos a pagar un precio insisto módico pero que creo que a fe de hoy tendré que volver lo que se ofrece para mucha gente o comparados con otras plataformas no es lo que queremos yo creo que en filming yo básicamente de hace dos años compro muchísimo más Blu-ray porque ha bajado una cantidad fingente el precio y porque me da más que es alquiler cuidado que no dejo de ser un caso pero el caso que os comentaba conozco a gente que se ha hecho Spotify y que no pirateamos música claro y personalmente y lamento decirlo así porque me gustaría estar equivocado no conozco nadie de mi círculo de amigos y somos bastante frikis dinéfilos etcétera que tengamos un servicio de pago porque ya te digo porque 4 euros muchas veces sin los extras y sin una definición de 720 o similar amén de los 30-40 euros del ADSL para que me llegue ese producto a mí particularmente me parece caro insisto también sabes que el ADSL es mucho más caro aquí que en otros sitios pero vemos esos 3-4 euros de alquiler que insisto a mí me parece caro perdona por reiterar creo que has dicho algo y todavía no se había hablado así de claro y creo que has reflejado una inquietud que se ha visto mucho en Twitter y que es en la sala había una pregunta por detrás y yo creo que por horario tenemos que cortar porque y otra por aquí venga dos preguntas hola y ahora por aquí os replican primero un apunte que bueno yo creo que la gente que descarga va a descargar siempre le ofrezcas la película a un euro a un céntimo entonces yo creo que os tenéis que centrar o las plataformas se tienen que centrar en la gente que quiere pagar ahí está el negocio entonces eso es un apunte en mi caso yo no soy cliente vuestro pero os conozco yo uso la plataforma Roku no sé si la conocéis que es una plataforma de streaming en Estados Unidos donde están pues casi todos las casi todos los contenidos Netflix Vudu NBA NHL Deportes es el que no le veo aquí al de Samsung es una especie de Smart TV lo que pasa que tiene 400 o 500 canales entonces yo aquí lo que veo el problema en España que imagino que se solventará es que si yo quiero acceder a alguna de vuestras plataformas no lo puedo hacer porque si no no tengo Smart TV o la Smart TV que no tengo no es compatible ese modelo o no está para Android y solo está para iPad entonces mi pregunta es si tenéis previsto hacer una plataforma en ese sentido o veis viable esa plataforma donde estéis metidos todos y donde la gente pueda acceder a veros con independencia de que tenga una Smart TV o un Android y verlo en la televisión que al final es donde la mayoría de la gente lo ve en Estados Unidos y en Inglaterra funciona han tenido 5 millones de usuarios han dicho hace poco de ventas y bueno yo es lo que uso Buena pregunta existe multitud de plataformas actualmente en el mercado y que se ofrecen desde Samsung seguimos apostando por nuestra plataforma porque dentro de las que hemos testeado creemos que la nuestra es la que puede ofrecer una mejor calidad mayor accesibilidad y un mayor mucho más fácil de usar de las actuales y de momento nos quedamos en esta posición seguiremos trabajando por añadir contenidos como llevo diciéndos toda la tarde y contenidos de calidad pero seguimos apostando por nuestra plataforma y estoy de acuerdo en que es uno de los grandes retos de la industria el establecer una plataforma única es uno de los grandes retos pero seguimos ahí Una pregunta ya que tienes el micro por ejemplo Posiblemente Nada es imposible Bueno tenemos tiempo para una última pregunta que habían pedido por aquí la vez por favor Y por aquí quieren hacer una réplica al discurso que ha habido por ahí De todas maneras a lo que ha comentado Tricard ¿verdad? Yo creo que también hay un debate que tampoco hemos tenido que nos falta el tiempo que es la limitación geográfica que la gente muy de internet la vemos tan artificial ¿verdad? Yo quiero ver NBA o yo quiero ver HBO pero hay contratos por región por país que me impiden digamos hacer eso a no ser que haga trucos como el VPN que yo creo que es aún no ya para el 1% sino para el 1 por 10.000 por la barrera técnica pero realmente yo creo que ahí tenemos otro reto ¿no? 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 Gracias. Vale. Perfecto, vamos a dejar hablar a Mari Carmen y a Pablo, que son los dos intermediarios que tenemos en la sala. Yo os puedo hablar desde la experiencia más que reciente, ardiente de apenas hace meses. Hemos tenido que ser homologados por los propietarios de los contenidos aquí en España, sino que automáticamente se nos ha derivado a los propietarios finales de esos contenidos, tanto para la homologación del formato de distribución, para la tipología de los servicios que ofrecemos y sobre todo una cosa que les ha preocupado es cuál es la experiencia final del cliente, cuál es la experiencia de uso y cuál es el precio. O sea, los propietarios de los contenidos, las grandes mellos americanas de producción de estos contenidos han homologado el servicio, el precio y el modelo de negocio también. O sea, con nuestro modelo de negocio, tal como nos hemos acercado a ellos, han considerado que están bien retribuidos, que es un modelo factible, que consolida sus necesidades y que facilita una nueva vía para que el usuario disfrute de ese contenido. Un poco enlazando con lo que se comentaba antes, el que descarga, descargará siempre. Insisto, cuando hablas de un precio atractivo, competitivo y le añades servicios de valor que realmente sean de valor añadido, creo que la gente está dispuesta a pagar siempre y cuando lo que reciba sea percibido como valor, como algo más de lo que tiene simplemente en un enlace de descarga. Sí, sí, sí. Sin ningún duda, y ese es un poco el... Sí, perdón, es que tengo esta voz. No me hace falta micro. Sí, sí, sin duda, ese es el leitmotiv, ¿no? De pataletas, es que en España somos unos piratas. Claro que somos unos piratas, pero creo que poquito a poco, o sea, esa pataleta no sirve de nada. Y por supuesto lo que tú acabas de comentar, creo que hay un mercado a explotar y gente ávida de que se le dé ese producto. Sí, sí. Y consolida también al resto de los players del negocio, ¿no? O sea, ya os digo que no solamente hemos sido validados y homologados por la industria española, sino también por parte de la industria de los Estados Unidos que distribuyen globalmente, como sabéis, y que como nuestro modelo, pues están viendo como en otros países, tanto en Europa como en nuestros puntos del mundo, emergen nuevos modelos de negocio que deben ser considerados y que se van a consolidar sin ninguna duda. Bueno, Pablo, para terminar el debate. ¿Sí? Bueno. Yo solo creo que tiene sentido el intermediario en el momento que añade valor. Yo creo que o añade valor o no tiene ninguna aportación. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con vosotros que si no añade valor el intermediario, no hace falta empujarle, estará muerto. Dicho esto, aprovecho para decir que cuando Juego de Tronos se distribuye a través de Canal Plus, Canal Plus invierte en realizar una aplicación de segunda pantalla que se llama Vive Poniente y hay más de 50.000 individuos que están a la aportación de valor que está haciendo ese distribuidor. Por supuesto, como comentaba Eña, ella dando valor añadido. Exacto. Entonces, yo creo que... Creo que esa es la dirección que tenéis que tomar. Ah, sí. Exacto. Y yo creo que la pregunta, si fuera, ¿están añadiendo valor a la ecuación del producto a día de hoy? Y yo diría que sí. Y en cuanto no lo hagamos, desapareceremos, seguro. Pero tenemos mucho que aportar a todo esto. Bueno, pues cerramos ya. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchas gracias a los ponentes por lo claro, directos y por todo lo que habéis compartido. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que hayan estado online, tuiteando, siguiéndonos. Nos vemos en la siguiente.